Hola amigos, aquí se conecta Júpiter, cantante y guitarrista de la banda Viejos Manchados para dejarles un saludo y desearles éxito a nuestros grandes amigos de Arte Infernal TV en esta segunda temporada, en este segundo año, un canal el cual nos brinda programas como Luz Cámara Rock, Un Nauti Los Lunes y un montón y un montón de contenido y un montón de rock, que eso es lo importante. Así que desde aquí les deseamos éxito y por muchos, muchos, muchísimos años más. Un saludo inmenso a toda la producción, Sophie Haas, abrazo inmenso, Júpiter, Viejos Manchados, que sea rock.